El próximo 19 de marzo, en una actividad que se llevará a cabo en Dominical de Osa, a partir de las 8 de la mañana, los representantes del Comité de Playa Sirena recibirán el galardón de bandera azul ecológica con una estrella. Este premio será otorgado por el Instituto Costaricense de Turismo y la Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica. Así lo confirmaron por parte del ICT al comité, donde les hicieron el comunicado tras el análisis de los documentos y el informe final presentado para optar en la categoría playas. Según la evaluación hecha por el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, se obtuvo un 62.5% más la evaluación del ICT de un 29% para una calificación final de un 91.50%. Playa Sirena pertenece al Parque Nacional Corcovado, ubicado en la península de Osa, y es donde se ubica la estación más grande de esta área protegida. Gracias.